Dos más, dice Matonte, que se van a estar jugando por la interrupción en el juego. Acá viene la pelota para Cristian Olivera. Va Cristian Olivera con la pelota, desborda. Viene sobre la zona de la derecha. Bolivera busca el fondo, va a levantar el centro. Viene el centro, la pelota pasada. Atención, ahí viene para el Canario. Revienta la pelota otra vez Plaza Colonia. Saca la pelota a Plaza. Intenta el último ataque Plaza con un balón que viene sobre el sector derecho para Sur. La van tirando para Bahía. Corre el brasileño. Va a ir a presionar. La toma el Ruso Olivera. El Ruso Olivera va sacando la pelota sobre la banda. La tiene el conjunto de Peñarol. Va a salir el toque en dirección de Cristian Olivera. La tiran hacia la ubicación del Canario. Tiró el Canario. Rebotó. Viene a buscar la pelota Cepelini. Cepelini para Peñarol. 123 minutos de partido. Viene otro centro del Ruso Olivera. Vuelve a sacar la pelota Ayala para el conjunto de Plaza. Un balón que viene sobre el área. Atención. Cuidado con esto. Salió el disparo. Gol en contra. Gol en contra. Gol. Gol. Amargaba y subió. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Gol en contra de Ayala. La terminó encontrando en la boca del gol en el intento de despejar y se metió en el último minuto del alargue. Peñarol anota con fortuna. Con un gol en contra de Ayala. El tanto que le va a entregar la Supercopa. Ayala en contra. Una situación en la que Cachila Arias se viste otra vez de héroe. Una jugada en la que él pudo haber buscado de alguna manera un remate rápido. Sin embargo intentó buscar una opción de poder tirar la pelota al área chica. A ver el qué pasaba. Y el qué pasaba terminó siendo el jugador de Plaza que se la lleva por delante. Un golpe letal de Peñarol a Plaza sobre el cierre. Bueno el gol que le da la Supercopa a Peñarol. En contra. Cuando el partido ya nos íbamos para los penales. Cachila que logra meter un desborde. Porque lo que hace es eso. Girar por afuera. No lo marca bien en esa incidencia heredia. Y la pelota agarra contrapie a Ayala. Que había tenido un muy buen partido. Tiene mala fortuna al meter la pierna izquierda. Se va dentro del arco. Es el gol del campeonato para Peñarol. En una final que tiene un desenlace insólito. Golazo de Cololó. Sport 8-90. Bueno esto va a terminar. Vamos a ver Plaza Colonia. Ya estamos en el cierre del partido. De manera increíble Peñarol. Encuentra con un gol en contra de Ayala. La victoria. Y comienzan a saborear el título. Los hinchas que llegaron hasta Maldonado. Para estar acompañando al equipo de Mauricio Larriera. Que abrocha la Supercopa. Frente a un dignísimo rival. Como el equipo de Spinell. Acá se reanuda el juego. Mueve Plaza Colonia. La pelota viene sobre la banda. Se va a Plaza la desesperada en el último intento. Saca la pelota del fondo Peñarol. Infracción. Está marcando el árbitro. Marca infracción. Y hay tiro libre para Plaza. Que tiene la oportunidad de meter la última pelota. En el área. Última pelota en el área. Que va a meter Plaza Colonia. Está ganando Peñarol por un tanto contra cero. Gol en el último suspiro del partido. Tiro libre que va a hacer Leandro Sur. Va a mandarle la pelota sobre el área. Ahí va Plaza a buscarla por arriba. Van todos los jugadores de Plaza. A tratar de conquistar la posibilidad del empate. Defiende todo Peñarol. Tiro libre que va a hacer Plaza. Va a venir el centro que va a hacer Sur. Va a pegarle la pelota. Va a tomar el tiro libre el jugador de Plaza. Están todos. Va a venir el centro. Están todos. Gol en contra de Ayala. Para marcar la diferencia en el pleito. Última jugada. Va a venir el remate libre que va a hacer Sur. Allá va Plaza en la ofensiva. Despeja Peñarol. Le va a quedar para Sur otra vez. Ahí prepara otro envío. Viene el centro de Sur. La pelota va colocada sobre el sector donde está Greysen. Greysen la tira a revolver. Saca la pelota Peñarol. La tira afuera el canario Álvarez Martínez. Lateral que va a hacer Plaza. Va a ser campeón Peñarol. Mira el reloj matonte. Se acaba. Se termina. Viene el lateral para Plaza. Buscando la pelota Vitao. La llevó. Gola tiró sobre el área para Bahía. Bahía no puede. La saca Peñarol. Va a ser campeón. Va a ser campeón. ¡Campeón! Peñarol de la Supercopa. Con un gol furioso en el final. Un gol en contra. Tras la jugada de Cachila Arias. Que tuvo todo el mérito de Peñarol. Para encontrar el gol de la victoria. Peñarol. Se queda con el primer trofeo del año en Maldonado. Peñarol derrota Plaza Colonia. Un tanto contra cero. 120 minutos. Estos extenuantes de fútbol en Maldonado. Para que el equipo de Mauricio Larriera. Vuelva a ganarle una final a Plaza Colonia. Peñarol uno. Plaza Colonia cero. Un partido increíble. Un partido increíble. Un partido en el que costaba imaginarse un final en 120. Un partido que también era inimaginado totalmente que Plaza pudiera aguantar desde lo físico. Hasta tal punto de llevarlo hasta esta zona. Teniendo incluso más chances en el segundo tiempo. Y en el arranque del alargue. Pero así es el fútbol. Peñarol tiene una sola oportunidad. En la que un tipo inteligente supo lo que había que hacer. Poner la pelota de alguna manera en el área chica para ver qué pasaba. Peñarol se queda con la Supercopa en un partido en el que estuvo lejos de hacer lo que podía. Señores, dramático triunfo de Peñarol. La verdad que quizás lo más acorde para el partido hubiera sido la definición por penales. Pero bueno, este tipo de incidencias. El nivel de concentración hay que tenerlo hasta el último instante. La virtud de Peñarol fue no entregarse. Y encontrar en Ramón Arias esa jugada de desborde por afuera. Porque ahí está el mérito en cómo genera el desborde por afuera. La pelota hacia el medio. Y después la mala fortuna de Ayala de quedar de frente. Él quiere cerrar. Pero bueno, un toque tan cerca del arco se le termina metiendo. Era el minuto 123. Estábamos ya en el tiempo adicional. Pero no hubo capacidad de reacción. Fue un golpe letal. Ya nos estábamos preparando y hablando de que Irín y Dawson iban a tener la incidencia de los penales. A ver, para Peñarol es un título oficial. Y seguramente lo celebra a corto plazo por lo que le costó. Pero le deja más preocupaciones que certezas. Lo que es la actuación de la jornada de hoy. Hoy no hay mucho para celebrar desde el funcionamiento. Sí desde el título oficial. Pero no desde el trabajo del equipo. Plaza va a tener la bronca a corto plazo de lo poquito que le faltó para ir a una definición por penales. Del partidazo que se mandó el equipo de Eduardo Pinel. Pero también va a tener más certezas de que bueno, este es el camino de un equipo que siempre se prepara. Y que compite de la mejor manera a pesar de las tremendas dificultades. No fue lo más justo para lo que fue el partido. No tengo ninguna duda. La bronca tiene que ser enorme de Plaza Colonia. Pero bueno, el fútbol tiene este tipo de incidencias, de situaciones. Y bueno, se va. Ese autogol de Ayala le da el título a Peñarol de la Supercopa. Bien, el final, el desenlace. Peñarol ha ganado la Supercopa con un gol en contra en el último instante del partido de Ayala. Señoras, señores, van a comentar Martín Charquero y Federico Guizana. Este triunfo, Mirasol, un nuevo título para Mauricio Larriera. Javier Pérez en la locución comercial. Alguien llegado fue en la puesta al aire. Ha sido un placer, como siempre, acompañarnos en el micrófono de Esparto 890 en lo personal mañana. Como siempre, la una con Mauro. Hacemos quiero fútbol en la radio deportiva del país. Mil gracias. Buenas noches.